Pero estamos esperando el acuerdo para que se defina el incremento a las áreas médicas y paramédicas y afines, que viene siendo el área de los médicos, enfermeras, camilleros, dentistas, laboratoristas, etc. que trabajan en el Hospital General, en el Issste y en la jurisdicción sanitaria número 5. Pues nosotros esperamos que esta semana se puedan concluir las negociaciones con la Secretaría de Hacienda o a más tardar la semana que entra.